Esto lógicamente ha originado una serie de cuestionamientos entre la comunidad. Hoy por este motivo el consejero Jorge Moreno hizo su explicación. El concejal Jorge Alonso Moreno Mosquera, ponente del proyecto que tras su aprobación permitió reajustar el salario actual del alcalde, aseguró que corresponde a una obligación que cada año se debe hacer como lo establece la ley. El aumento en el salario para el burgo maestre fue del 4%. Primero es un tema que tiene que ver sobre todo con algo que cada año la corporación distrital por ley, de acuerdo a las categorías de los municipios hay que realizarle un incremento al salario del alcalde, para así mismo ajustar los honorarios de los concejales y el monto de las transferencias tanto a la Contraloría como a la Personería. Eso es algo de ley que se da cada año. Nosotros estamos en mora de realizarlo como tal. Por eso la administración le presentó en forma tarde, pero hay que verse en el reajuste como se le realiza a cualquier servidor público. El otro proyecto se relaciona con las facultades que la Corporación Edilicia le dio al alcalde para el endeudamiento del distrito sin afectar vigencias futuras. Otorgó una facultad a la administración para que realice, gestione, de acuerdo a la Constitución y la ley en su proceso de ejecución, porque así quedó incerto en el acuerdo, un empréstito que puede ir hasta 12 mil millones de pesos sin afectar vigencias futuras, sino que dentro de este mismo periodo se pagan. La administración procederá de acuerdo a la capacidad de endeudamiento y la misma entidad que le logra aprobar la respectiva solicitud de préstamo. El Edil aseguró que no comparte los calificativos de un grupo de detractores de la actual administración, quienes aseguran que los proyectos en el Consejo son aprobados a Pupitras Olimpio y los invitó a revisar las actas donde queda consignado el estudio de los proyectos y la votación que cada uno de los concejales da a los mismos. Yo la siento de conocer como dijo la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país, con el patrocinio de Gane Buenaventura donde sí paga a posar. Los ganadores felicidades en Gane Buenaventura si paga a apostar. Es siempre de los mensajes sociales. No lloréis, voy a unirme con Dios, os espero en la gloria. No lloréis, como los que no tienen esperanza, morir en Dios y paz no es acabarse. Todavía se empezará a vivir en la plenitud de la vida inmortal. Descansa en paz. Este domingo 11 de agosto se cumple el cuarto aniversario de sencillo fallecimiento del señor José Ramos Caicedo Acosta, conocido cariñosamente como Mataviejo, por tal motivo de su esposa Bexayda Caicedo. Sus hijos, nietos, nuera y demás familiares invitan a relacionados amigos a rogar por el eterno descanso de su alma a través de los siguientes actos litúrgicos. El 11 de agosto una pralitud es el pie de su tumba a las 2 de la tarde en el cementerio Jardino del Pacífico, comuna 12. El mismo día una misa a las 4 de la tarde en la capilla del mismo Campo Santo. Y el lunes 12 una misa a las 7 de la noche en la parroquia del kilómetro 5 Divino Niño Jesús. Por este acto de felicidad expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Hay personas que al viajar este mundo nos viajan recuerdos, además de enseñanzas valiosas, son los que siempre actúan con humildad, que siempre comparten lo que tienen. Se cumple el primer aniversario de sencillo fallecimiento de la profesora Dora Ramírez Prado. Sus familiares, Orlando, padres, pago e hijos, invitan a un día de misas por el eterno descanso de su alma a oficiarse así, el viernes 9 de agosto, dos misas, una a las 7 de la mañana y otra a las 6 de la tarde en la catedral San Buenaventura. Por este acto de felicidad expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión, vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.